que vamos seguramente a hacer el ópera también y va a estar en el nuevo disco y habla un poco de expandir las esferas Si tu cabeza no, no puede más hablemos de otra cosa Si tu cabeza no, no puede más hablemos de nuevas cosas créeme como un corazón Deja que sea así Amarme sin tener razón Vení, vení Quéreme como una canción Deja que sea así Amarte sin tener razón Vení, vení Si tu cabeza no, no puede más Hablemos de otra cosa Que las esferas de la realidad Se expandan en nuevas formas Quéreme como un corazón Deja que sea así Amarte sin tener razón Vení, vení Quéreme como una canción Deja que sea así Deja que sea así Amarte sin tener razón Amarte sin tener razón Amarte sin tener razón Vení Amarte sin tener razón Amarte sin tener razón Amarte sin tener razón